Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Alfredo Adame critica a Laura Bozzo y advierte que emprenderá una campaña para que la veten de la televisión. El actor Alfredo Adame aclaró lo ocurrido en la grabación del programa de Laura Bozzo, que abandonó Furioso entre insultos. En un primer momento, ante la difusión del video del conflicto, en la cuenta de Instagram de Chisme No Like, se dijo que podría haberse debido a la presencia de Carlos Trejo, con quien Adame tuvo problemas el año pasado. Sin embargo, en una entrevista para el programa radiofónico Todo para la Mujer, el actor dijo que todo se debió al trato que Laura Bozzo pensaba darle, y advirtió que esto no se quedará así. Pues emprenderá una campaña para que sea vetada de la televisión. Laura Bozzo está grabando el programa Laura Sin Censura, producido por Magda Rodríguez, y que se estrenará en Televisa en un par de semanas. Adame explicó que en un principio Magda lo invitó a la emisión porque hablarían de los famosos que son atacados en redes sociales, pero le recordó que el año pasado tuvo un encontronazo con Bozzo. Dijo que le daban asco los actores que se iban a la carrera política. Hubo un encontronazo, le contesté de la peor manera, recordó Adame en Todo para la Mujer, sobre el conflicto con Laura. Entonces, cuando Adame recibió la invitación de Magda, le advirtió, te aclaró una cosa. Bozzo y yo tuvimos un encontronazo hace un año, donde la hice pedazos y me le fui a la yugular. Al primer insulto, ofensa o al primer intento de humillación, me salgo del foro. Le dijo a la productora. Según el relato de Adame, cuando llegó al foro, lo sentaron junto a Carmen Campuzano y al doctor del billar, en una especie de panel. Pero desde un inicio, cuando Laura se paró a su lado, sintió tensión en el ambiente. Luego aparece esta mujer con esos aires de machota peleonera, con esta retórica banquetera de Mussolini. Se me para a un lado y me veía con recelo, de una manera desagradable. Prosiguió el actor. Entonces, al iniciar la grabación, Laura presentó el programa y se refirió a Adame de manera negativa, según el conductor. Por lo que el actor no tuvo nada de tolerancia y de inmediato le dijo a Laura, más asco me das tú, que traes toda esta basura de estos programas a México. Te burlas de las familias humildes. Según Adame, Laura le aseguró que nunca dijo que le diera asco, pero él la refutó, ante lo que ella comenzó a gritar que defiende a las mujeres. Adame no se detuvo y le dijo, eres una ignorante, no sabes ni lo que estás diciendo, y le retó a que le pusiera enfrente a alguna mujer a la que hubiera maltratado. No sabes de lo que estás hablando, eres una ignorante y mediocre, añadió el presentador. De acuerdo con el relato de Adame, Laura Bozzo se defendió diciendo que es doctora, a lo que Adame siguió respondiendo con insultos. El actor se refirió a la presentadora como una persona perversa y malvada, un ser miserable y repulsivo. El conflicto reventó cuando Bozzo le dijo que si no le parecía podía irse, y Adame se levantó y salió del foro sin hacer caso al llamado de Magda, para que volviera, algo de lo que no se arrepiente. Adame explicó que aceptó ir a la emisión porque la productora le había dicho que hablarían sobre redes sociales, y además porque siempre accede a las invitaciones que le hacen. A Magda yo creo que le van a llamar la atención en Televisa. Yo acepté porque yo le acepto a todo mundo las invitaciones, porque no me quita nada, prosiguió el actor. Alfredo Adame dijo que Laura es otra que se quiere colgar de los reflectores, que quiere sus cinco minutos de fama con él, otra que quiere que le mate el hambre. Finalmente, Alfredo Adame advirtió que el asunto no se quedará allí porque piensa en prender una campaña para vetar a Bozzo de la televisión y acudirá a diferentes instancias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación. Yo creo que esta fue la tumba de esta tipa. Aquí no para esto, voy a hablar con Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para una campaña negra, para que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación y todo mundo la vete de la televisión, concluyó el actor. ¿Tú qué opinas de este nuevo enfrentamiento de Alfredo Adame? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en nuestro próximo video.